Buenos días amigos míos, pues hoy va a haber comparecencia del Secretario de Salud y nos va a dar la explicación de todo lo que ha pasado en este último año. Para conocimiento de los padres de las niñas y niños con cáncer, yo quisiera saber por qué sigue habiendo desabasto de medicamentos y sobre todo desabasto de medicamentos de los niños que necesitan quimioterapia. Sí, ha habido carencia de medicamentos. ¿Cuáles fueron los factores que la propició? Por ejemplo, se tuvieron denuncias y quejas asociadas a la muerte de niños en el hospital del Niño Poblano por aplicación de quimioterapia con metotrexate y por infecciones intrahospitalarias relacionadas a medicamentos producidos en centrales. Debido al incumplimiento sanitario, COFEPRI suspendió la línea de fabricación del metotrexato y la línea de fabricación de estas claves de oncológicos a PISA por no cumplir los estándares de calidad. El tema personal, ustedes saben que he colaborado con muchísimas fundaciones y asociaciones que se encargan de ese tema y me da tristeza saber que cada día empeora ese desabasto y esa gran problemática que tenemos en el país, pero sobre todo en Yucatán. Debido a la pandemia, el otro factor, China e India, que son los principales proveedores de insumos para fabricar medicamentos, disminuyeron su producción y cerraron sus fronteras incluso para exportación de medicamentos, además de la disminución o cierre de vuelos internacionales para el transporte de los mismos. Hubo falta de proveeduría en México. PISA monopolizó el mercado de oncológicos y aún existiendo registros sanitarios vigentes de oncológicos, las empresas ya no los fabricaban o estaban en proceso de cancelación.